Estados Unidos es considerado el país más preparado bélicamente, además de contar con múltiples alianzas en países latinoamericanos y en el video de hoy conoceremos las armas estadounidenses operadas en América Latina, parte 2. Empecemos. C-30 Hércules. El C-30 Hércules es un avión de transporte táctico medio-pesado propulsado por cuatro motores turbohélice, fabricado en los Estados Unidos. Se trata de un avión de ala alta, con un compartimiento de carga libre, rampa de carga trasera integral con o sin balanceo, bodega de carga totalmente presurizada que puede ser adaptada con rapidez para pasajeros, camillas o transporte de tropas. Con capacidad para despegues y aterrizajes en pistas no preparadas, el C-130 fue originalmente diseñado como avión de transporte de tropas, carga y evacuación médica. En una misión táctica real, un C-130 puede llevar hasta 19,686 kilogramos de carga a una distancia de 2,298 kilómetros. Con una reserva de combustible de 45 minutos y haciendo aterrizajes en plena carga en 1,300 metros, con 900 kilogramos de carga puede reducirse a esa distancia hasta 850 metros. Esta majestuosa aeronave es operada por Colombia, Brasil, Venezuela, Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Bolivia, Honduras y Uruguay. M-114A1 Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela, Uruguay, El Salvador, México y Perú tienen en sus filas el obús remolcado estadounidense M-114 de 155 milímetros. Es clasificado como una pieza de artillería mediana y es convencional en su diseño y función general. El arma se basa en el cañón de pistola de 155 milímetros M-1A1, que se asentaba sobre un montaje que también soportaba el mecanismo de retroceso necesario de la serie M-6. El cañón del arma carecía de un freno de boca de ningún tipo. El carro de arrastre dividido se cierra para el transporte y se abre para apoyar el proceso de disparo. El carruaje también incluía un solo eje que tenía neumáticos dobles con llantas de acero y ruedas de goma. El sistema generalmente estaba tripulado por hasta 11 personas, incluido el comandante de la unidad, la capa de armas y los manipuladores de municiones. Las dimensiones incluían una longitud de ejecución de 24 pies con un ancho de 8 pies y una altura de casi 6 pies. El peso total fue de 12.500 libras. Una tripulación entrenada podría emplazar, prepararse para disparar la unidad en 5 minutos. M-113 El M-113 es un vehículo blindado de transporte de personal desarrollado en los Estados Unidos en los años 1960. Es uno de los carros con mayor trascendencia en América Latina y es utilizado en diferentes versiones, pudiendo utilizar tan solo una ametralladora .50 hasta lanzamisiles Tau o morteros. El M-113 está construido con aleación de aluminio de calidad aeronáutica. La aleación de aluminio es más ligera que el acero pero requiere multiplicar por 3 el grosor para obtener el mismo nivel de protección balística, lo que implica que el blindaje del M-113 fue diseñado solamente para 7,62 milímetros y protección contra astillas de proyectiles. Todas las variantes del M-113 pueden ser montadas con un blindaje contra las minas terrestres. El M-113A3 se actualizó con revestimientos internos contra astillas y una armadura de aplicación adicional que proporcionó capacidad de resistir el fuego de ametralladoras pesadas de 14,5 milímetros. En comparación, un transporte blindado de personal moderno como el LAV-3 tiene una protección completa ante la perforación de blindaje de 7,62 milímetros, además de una protección de 14,5 milímetros en la parte delantera, los costados y la parte trasera, y una protección contra minas antipersona. Es utilizado por 47 países en todo el mundo, entre los que incluyen 10 países latinoamericanos. Estos son Bolivia, Uruguay, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Haití, Ecuador, Guatemala y Perú. Lockheed Martin F-16 El F-16 es un caza polivalente monomotor desarrollado por la compañía estadounidense General Dynamics. Es un avión construido para el combate aéreo cercano, que incluye una cabina tipo burbuja sin armazón para una mejor visibilidad, la palanca de control lateral para un mejor control bajo fuerzas G elevadas y el asiento reclinado para reducir el efecto de las fuerzas G en el piloto. Se trata del primer avión de combate construido a propósito para soportar giros de 9G. Su buena relación de empuje a peso le proporciona potencia para incluso ascender y acelerar verticalmente, si es necesario. Es utilizado por dos países, Venezuela y Chile. El primer país opera la variante Block 15, que tiene la capacidad de radio UHF para comunicaciones seguras. Los estabilizadores fueron aumentados cerca de un 30% para contrarrestar el peso adicional de los nuevos soportes de anclaje. Chile, por otro lado, tiene una variante más avanzada, el Block 50, que está equipado con un equipo de GPS mejorado y puede cargar un lote más de armamento avanzado. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.